Bueno, subimos la Ruta 3, Domingo, en kilómetro 6, 31, 50 kilómetros para llegar a Valladolid. Estamos llegando al Parque de Olio de Punta Alta. Está siendo logrado, está bastante fresco, parece que iba a llover, pero se despejó. Seguimos con este viaje que seguimos a la Sierra de Buenos Aires y vamos a parar. Para Comodoro, Riva, Davia. Así que nos queda todo este día caminar en Parque de Mañana. Vamos a tratar de llegar mañana al mediodía a Bola, a descargar. Está bastante tranquila la Ruta. Y los Domingos a la tarde se empieza a cargar cuando ya la gente vuelve. Así que quise grabar la entrada a Montehermoso, que queda 25 kilómetros grande. No vale a prender el botón y no salió nada. Así que... La parte me gusta mucho, por eso la voy a grabar. Me gusta el paisaje de esta parte. Escuchando música, estamos escuchando a Pablo Olivares, músico cristiano. Luz de mi vida, se llama aquí. Ah, me olvidé de decirle, esto es. Putas argentinas. Sin. Sin filtro, sin editar, derecho viejo, corta la bolsa. No, era al revés. Putas argentinas, sin editar, sin filtro. Derecho viejo y corta la bolsa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La idea es de hacer videos cortos a cada entrada de los pueblos. Menos de tres minutos. O sea que no puedo editarlos, entonces por eso lleva ese tipo. Así que acá estábamos, vamos llegando a Bahía. Y la duración de dos videos va a ser más o menos lo que dura un tema. Y después vamos a ir modificándolos, ¿no? Para que aparezca una computadora para poder editar. Así que por ahora, pancina editar, sin filtro, derecho viejo, corta la bolsa. Si quieren mandarle like, manden like. Si quieren suscribirse, ¿quién se va a suscribir en este canal pedorro? Pero bueno, así estamos. Ya vamos a ir mejorando. Hasta el próximo video.